Míster, sabíais que el partido ha sido complicado aquí en Alhama, que lleva prácticamente un año sin conocer su campo la derrota, pero José Gravis, ¿qué es el resultado de este marcador después de haber dominado en los primeros compases de los partidos? Sí, bueno, como tú has dicho, al final que vamos a ir al campo al que veníamos, la plantilla que tiene, que si no es la mejor, es una de las mejores de la categoría, y lo que tú has dicho, yo creo que la primera parte ha estado bien, sobre todo en la primera media hora se ha jugado siempre en su campo, hemos sacado cinco córneres, hemos tenido varias aproximaciones, y al fin y al cabo la diferencia ha sido que ellas en su primer córner, en su primera acción a balón parado, han metido el 1-0, y sí que verás que lo hemos acusado un poco a nivel mental. Pero bueno, luego ya la segunda parte condicionada es un poco por el resultado, por ir un poco arriba, porque se partió un poco más el equipo, yo creo que ha habido muchas situaciones de transición en las que ya son muy buenas, que tienen pobres como Violeta, como Marina, como Elena, que pueden también sostener el juego, con Andrea Carid, entonces bueno, sí que verás que se nos ha visto condicionados, sobre todo por esos dos primeros goles a balón parado. ¿Quizá hubiera sido un marcador aún más abultado si hubieran estado las rivales, las locales, más acertadas de cara al gol, o crees que no? ¿Qué vosotros habría defendido? A ver, al fin y al cabo luego, sobre todo en la segunda parte, hemos tenido alguna situación nosotras también, ellas también en alguna transición, lo que os he dicho, o sea, se ha partido un poco más el partido, y podría haber tanto, por parte nuestra como por parte suya, haber estado un poco más acertadas. Pero bueno, al fin y al cabo luego ya pensar en el siguiente partido, el sábado contra el Betis, y ya está, que esto sea lo menos posible, porque en fin y al cabo son tres puntos más, y ya está, felicidad a la Lama, que sabemos que es un rival que va a estar arriba, y nada más, que nada más. Gracias. Adiós.